Logré vencer a Moonlord sin moverme, con solo una build bien hecha que va desde la defensa hasta los minions Hoy te demostraré como pasar a este jefe con el mínimo esfuerzo, para que tu dejes el teclado y el mouse por ahí tirados Y veas como pasas a este disque último jefe más difícil comiéndote unas papitas o hasta cascándote una paja Y esta build la puedes aplicar cuando vas a matar por primera vez a Moonlord, ya que no tiene ningún ítem post Moonlord Y no solo eso, sino que esta build sirve hasta en la dificultad más alta de Terraria en modo maestro Así que yo me quedé pelado creando esta build para ti, para que tu te pases el juego sin mayor complicación Así que, si quieres ver un gato quedándose pelado por Moonlord con esta build más rota de todo el juego Quédate a ver, venciendo a Moonlord sin moverte en Terraria Pero, sin olvidar que les debo un saludo a toda esa maravillosa gente que llega temprano a los videos Muchas gracias raza, ustedes son los mejores Así que, si quieres aparecer en uno de mis videos, comenta rápido, que solo aparecen los más veloces Para poder hacer esto, me tuve que basar en otra build que ya existía, que vi en un video de aquí mismo en Youtube Entonces, de aquí parte la idea de esta build y la construcción que fue vital para todo esto Así que, sus respectivos créditos Y si quieres ver este video, está en la descripción Lo que yo hice fue adaptar esta build para que pudiera aguantar un poco más el personaje Y llevar esta build a dificultades todavía más altas Por lo que también me basé un poquito en el video que ya tengo hecho de la regeneración de vida Así que, con los cambios que yo hice a la build, termino luciendo así Con un poquito más de esquive y regeneración En un momento, te explico un poco más sobre la función de cada cosa en la build Y en esta construcción que sirvió como sucesor espiritual del bunker Que sirve para negar los ataques de misiles de Moonlord Y darnos un buen de regeneración Así que, vamos a la explicación de la build y a ver cómo esta funciona Así que raza, ya estamos aquí en el juego Para empezar, te voy a explicar cómo funciona la armadura Que esta se compone de un conjunto de tres armaduras diferentes Que nunca había hecho, pero pues ya quedó así Que en el casco vamos a tener el gran casco del escudero En el pecho van a ser, como siempre, la coraza del caballero de Valhalla Y de las piernas van a ser las de escarabajo A ver, en la armadura básicamente escogí estas dos Porque son las partes de armaduras que más o menos nos dan más regeneración de vida Que es lo que intentábamos buscar más o menos en esta build Y las piernas de escarabajo lo hice más que nada por la defensa Porque estas son las que más nos dan defensa en esta parte más o menos del juego Ahora, en los accesorios vamos a tener un velo estelar Un escudo congelado Un talismán de mitos Una piedra brillante Y el esquipo de maestro ninja A ver estos dos accesorios es porque me di cuenta que realmente si está muy roto Los frames que tenemos de invulnerabilidad cuando nos golpean Y pueden llegar a pasar cosas pues muy interesantes Por ejemplo, que cuando Moon Lord esté aventando su rayo con el ojo Pues nunca nos dé un ataque de esos Porque todo el tiempo estamos invulnerables gracias a estos dos accesorios Estos dos básicamente porque nos dan un buen de regeneración Y el escudo congelado es porque nos da mucha defensa Y aparte nos da reducción de daño Que también viene bien más en modo maestro Que el daño está muy bestial en esta dificultad Y ya si estamos en modo experto Nos conviene llevar otra cosa más de esquive Que es el cerebro de confusión Y ya en modo maestro Pues vamos a agregar la bufanda de gusano Ahora, esta build sirve con el báculo de dragón de polvo estelar Que pues, o sea, nos los dan los pilares y toda esa onda Pero si tienes la terraprisma Olvídate wey, es un paseo por el parque Pero, pues como sé cómo son ustedes Y que ustedes, igual que a mí, les da hueva Vencer a la emperatriz de día Entonces lo voy a intentar con el dragón de polvo estelar Que es un poquito más sencillo de conseguir Y ahora vamos a tocar un punto importante Que es la construcción Que creo que esto hace la mitad del trabajo De toda esta build Así que más o menos, como ya vieron Tratamos de priorizar un poco la regeneración Así que por eso tenemos este corazón Tenemos la silla para sentarnos La miel y la fogata Y para ayudarnos un poco con la cura Pues también tenemos estatuas de corazón Yo pose 5 porque pues son los que se me antojaron los huevos Pero la verdad es que con 4 o hasta con 3 Puede funcionar Así que no te preocupes tanto por las estatuas Ya que desde 3 ya funciona todo este pedo La estatua del gato para darnos un poquito más de defensa Y aparte esto para aumentarnos uno más de invocación Ahora, por último, ya para pasar con Moon Lord Vamos a hablar sobre las pociones Que tampoco es nada del otro mundo Una poción de invocador para aumentar un poquito más el dragón Una poción de piel de hierro para aumentar un poco más la defensa Que ya la tenemos casi al 100 Una poción de resistencia al daño Para bajar todavía un poco más el daño de los enemigos La de fuerza de vital para que nos ayude un poco más con la regeneración Obviamente con la de regeneración Un tipo de comida Yo escogí el deleite dorado porque lo tenía cerca Pero puede ser cualquier comida que nos aumente mucho las estadísticas Y una poción de al corazón para agarrar los corazones Que a lo mejor se nos queden de estas estatuas de abajo Ahora sí, una vez después de decirte todo esto Vamos con la pelea de Moon No sin antes recordarte que Te suscribas Hacer esta build la verdad me costó un huevo y medio adaptarla Entonces no hay mejor manera de agradecerlo que así Ya que acabo de resolverte la vida entera contra este jefe seguramente Me ayudas a un poco salir de este algoritmo tan feo que me ha puesto YouTube Por ser moreno Ahora sí, vamos con la pelea contra Moon A ver mi gente, vamos a invocar al Moon Lord Una recomendación rápida Para entrar aquí por si no tienen la varita de la discordia Porque a mí también se me complicó un huevo y medio Es usar el gancho este de la Reina Slime Que podemos atravesar un poquito los muros Y ahora sí, vamos a sentarnos a esperar a este buen hombre a que renazca Ahora sí, hasta que ya se invocó Bueno, la verdad es que no tiene mucho tiempo Y ahora vamos a tener que esperarnos a ver que hace el monstruito ese A ver, unas cosas antes que aclarar A veces, a veces, a veces, muy a veces Hay que tomar una poción de vez en cuando Por si se te bajan mucho los corazones Por ejemplo, si te quedan tres corazones de vida Yo te recomiendo apretarle a la cura Pero no el 100% de las veces Te vas a tener que curar Pero sí, más o menos La mitad de las veces que hagas este reto De pasarte el Moon Lord sin moverte Pues sí vas a tener que usar por lo menos una poca o dos Cuando te queden tres corazones o menos Pero todo es cuestión de suerte Más que nada es por si no esquivas todos los ataques Pero como ven, no me baja la vida Así que, pues, vamos a pasar A un momento crítico Miren, por ejemplo Ahí se me dio Tengo que usar cura sí o sí Cuando les dé un rayo del ojo Que normalmente no te da Pero esta vez Sufrí la desgracia de que sí me dio el ojo Pues sí, ahí sí tienes que sí o sí curarte Porque te deja a un pedito de vida Pero de todas maneras Pues ya se dieron cuenta Que requeriré prácticamente toda la vida Ok, estamos a un pedito De vencer al ojo Miren, ahí ya Rompí el ojo Lo que vamos a darnos cuenta Es que ahora va a hacer Efecto el Bunker Es de que este ojo Nos va a empezar a lanzar A veces unos rayitos Unos cuantos misiles Entonces, de esto nos sirve La construcción Precisamente para que no nos haga daño Este rayo que hace el ojo Entonces, poner bloques Encima de este ojo Pues la verdad Sí puede ser muy vital Para esta pelea Ahora, también estamos llegando Un momento crítico En que se me va a acabar Pues, la poción esta De resistencia Así que nada más Debes estar atento A que no se te acabe Esta poción de resistencia Porque dura 4 minutos Según yo El 1.4.4 Que es la nueva actualización Que ustedes tienen Ya no se gasta tan rápido Esto es porque estoy jugando En el Temod Loader Que tienen una versión Un poquito más vieja Pero esta build Funciona para ustedes Normalmente En la versión actual De juego A ver En esta última fase De Moon Lord A veces Sí te baja mucho la vida Así que Estate con cuidado Porque te están atacando Los tres ojos Los que son Los de las dos manos Y el central Que te avientan Muchos misiles Más que la de esos misiles Que te avientan En parejita Te hacen mucho daño Entonces Igual nada más Debemos estar Medio atentos Con las pociones Pero Tampoco Es tan seguido Que te baje Mucha vida La verdad es que Vas a tener que usar Pociones En esta fase Como Cuatro veces De las diez veces Que juegues esto Vas a tener que usar Pociones en esta fase Pero como ven Ahora me tocó Que ni siquiera Me bajaran Más de Tres cuartos De la vida Así que Así es mi gente Sin moverme Sin hacer Nada pude vencer A Moonlord En modo maestro Y si alguien Lo está dudando Que está en modo maestro Pues vean Está en modo maestro Con la dificultad Por tres Y tenemos Todos los accesorios Desbloqueados Entonces Creo que No debe de quedar Ninguna duda Aquí está la reliquia Y aquí está El pedazo de calamar Que solamente Nos lo sueltan En modo maestro Así que Póngase chido mi gente Ahora sí Váyanse a probar Esta porquería A sus juegos Y aquí está la reliquia